En el monte, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se le... ¿Dónde? ¿Dónde? En el monte. ¿A dónde se le ordenaba? En el monte. Muy bien, ya vamos, ya vamos, estamos agarrando gasolina. Está ahí ya que se convirtió, ahora es un Sion, ok. Porque no se podía soportar lo que se ordenaba. Si aún, escucha esto, una bestia tocar el monte, será... ¡Wow! O pesada con dardo y tan terrible era lo que se veía. ¿A dónde? Muy bien. Que Moisés dijo, estoy... y temblando. Si no... ¿Alguien grite conmigo? Si no... Que os habéis acercado al monte de... Muy bien. Si no es este donde nos acercamos, dice, no se habéis acercado al monte, que sucedían todas estas cosas horribles, sino que se han acercado al monte... Si no, me está hablando de dos diferentes. En el otro monte es donde todo el mundo le tenía miedo. Si no, dice, que se han acercado... Dios mío, me está probando la paciencia. Se han acercado al monte Sion. Ay, Dios mío. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén. A la compañía de muchos... Ok, ángeles. ¿Lo tienen ahí? A la compañía de millares de... Ok, en ese monte está el Dios vivo. Hay millares de ángeles. ¿Y qué más? Next verse. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. ¿Y a quién más? ¿A quién? So, en este monte Sion, me encuentro al Dios, a millares de ángeles, a los primogénitos, a Abraham, a Liceo, a los primogénitos, ¿qué más? Y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ok, 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 espérame, 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 espérame. Uy, me fui a Santiago, papá. A los justos, hechos perfectos. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Y por qué tienen miedo a decirlo? I need the fan off, seriously. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son perfectos por hechos justos, por gracia? Entonces, dices, no habéis acercado, no es que se van a acercar. Empecemos por ahí. A través de la gracia de Dios, no nos hemos acercado a monte Sinaí, al que todos le temían, sino que ahora por la gracia nos hemos acercado, ya estamos en el monte. Pero yo estoy en Elizabeth. ¿Quién está ahí? I finally got it, Andrea. Mirá, lo comí, lo comí, lo comí. Pues yo decía, ok, Andrea, pero me dice esto. Ok, ¿cómo? Ok. So, mi espíritu, cuando yo me voy a dormir y mi carne se va a dormir. Mi espíritu, te dije que iba a ser mucho chorrasco, mi espíritu no se queda en mi cama. Hay un punto de encuentro donde se hacen transacciones en el espíritu. ¿Se acuerda que hace un par de miércoles atrás le dije, se asombraría, se asustaría cuando se entere lo parecido que el mundo satánico quiere ser al mundo espiritual? Entonces, es un lugar donde está el Dios vivo, es un lugar donde hay millares de ángeles, es un lugar donde están los primogénitos y es un lugar donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Tenemos eso claro? Acá hay un terremoto hoy. Ok, diferencias del monte Sinaí. Monte Sinaí, la mentalidad bajo la ley. La ley fue dada por medio de Moisés, se demanda ley, la ley demanda rectitud de los hombres. Bueno, tenés un montón de cosas que suceden en el monte Sinaí. Pero ahora el monte Sion, la mentalidad renovada por gracia. Pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La gracia suple, Dios hizo y Dios hará. La gracia dice, por él vivimos y no nos movemos y somos, pues somos su linaje escogido. Hay contrastes que existen entre las dos montañas. Y yo te los... Pero no me voy a detener ahí, venga conmigo. Ahora que entiendes que hay un monte Sinaí. Venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Me encantaría soltar el micrófono. Hebreos, capítulo 11. Versículo 12. Si lo tienes, grita conmigo, amén. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y dice, no me acuerdo qué versión puse, pero en mi versión dice, por lo cual también... ¿Lo tienen así? Muy bien. Por lo cual también de uno, y ese ya casi... Salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿De quién está hablando? Diabrán, porque te está diciendo. Por lo cual también, de uno, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿De quién está hablando? Diabrán. Por favor. 13. Conforme a la fe, vivieron. No, no, no. ¿Qué versión está leyendo? No sea chuleta. Conforme a la fe... Dígalo, dígalo. Conforme a la fe... Todos estos, sin haber recibido... Usted tiene que ser como Abraham. Tiene que... Pero, pero, ¿murió? ¿Murió? Por la fe... Por la fe... Sin haber recibido lo prometido. Si no... Mirándolo de lejos... Y creyéndolo... Y saludándolo... Y confesando... Que eran... Que eran... Estranjeros... Y peregrinos... Y peregrinos... ¿En qué tierra? Conforme a la fe murieron... Todos... Todos... Sin haber recibido... Lo prometido... Si no... Mirando de lejos... Y creyéndolo... Y saludándolo... Y confesando... Que eran... Extranjeros... Peregrinos... Sobre la tierra... En la teología... Te enseña... Que Hebreos... Capítulo 11... Es como cuando... Vas a Hollywood... Y tenés el pasillo... De las estrellas... Y te encontrás... Marlene Monroe... Y no me vienen... Otros antiguos... Pero el año... Año... Bien lejito... Y acá hay otra estrella... Y acá... Entonces... Te cuentan... Lo que hicieron... Lo que no hicieron... Cómo lo hicieron... Qué le pusieron... Qué no le pusieron... Entonces... Te acumulan los años... En una estrella... En Hebreos 11... Es muy parecido... A eso... Nos encontramos... En Hebreos 11... Lo que hizo Noé... Lo que hizo Abraham... Y lo que hizo Sara... Y todos estos... Primogénitos... Que se encuentran en el... Montesión... Lo que ellos hicieron... Y lo que no hicieron... Pero... Hay algo que tienen en común... Todos... Murieron... En fe... Ok... La confusión está entonces... Y quizás tú... Estés así en este momento... ¿Por qué... Morirías... Cuando estás... En fe? Si yo estoy en fe... ¿Por qué moriría? Él dice... Todos murieron... En fe... Sin haber recibido... Las promesas... Pero... Habiéndola... Visto de lejos... Y estando persuadido... Convencido de ellas... La abrazaron... Y confesaron... Que eran extranjeros... En la tierra... ¿En qué tierra? Se encontraron en un lugar... Los héroes de la fe... Y vieron... Y vieron... Y saludaron... Y disfrutaron... Y disfrutaron... De las promesas... Que no habían visto... Cumplidas en la tierra... Y confesaron... ¿Por qué... Éramos extranjeros... En ellas... Nosotros somos de... Sion... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Grite conmigo... Miércoles para entendidos... Llegar a... A CFA... Un miércoles... Te vas a creer... Que estamos leyendo... Otra Biblia... Pero es la misma... Es la misma... ¿Verdad que está... Debían creer... Según la disposición... En la que se encontraban... O sea... Abraham no podía tener hijos... Pero él creyó... Sara no podía tener hijos... Pero ella creyó... Noé... Nunca había llovido... Sobre la faz de la tierra... Dios le dijo... Hacerte un barca... Para la salvación de tu familia... Y él fue... La hizo... ¿Por qué? Por fe... Porque creyó... Estos hombres... Vieron milagros... Desde lejos... Ellos no esperaron la lluvia... No esperaron... Escuchar al bebé llorar... Ellos lo creyeron... Lo abrazaron... Lo disfrutaron... Antes de verlo... Aunque murieron en fe... Para lo que aún... No había llegado... Ok... Decían claramente... Que estaban buscando... Un país... No... Un país... A ver... Físico... O sea... En otras palabras... Ellos... Si tú vas a leer más adelante... Abraham nunca se construyó una casa... Abraham vivía en... Tiendas... Abraham... Isaac... Y Jacob... Vivieron en... Tiendas... Porque ellos caminaban... En busca de una ciudad... En busca de un país... Que... Otros ojos... No veían... Tenían las características físicas... Y celestiales... Pero no está en el cielo... Está en la... Tierra... Quédate conmigo... Quédate conmigo... Quédate conmigo... Ellos decían... Claramente... Que estaban buscando un país... No... Un país... Espiritual... Sino un país... Que estaba en la... Tierra... Ejemplos como Abraham... Demuestra que... Vivieron en tiendas de campaña... Estos hombres no tenían... Vergüenza de su fe... Dios les había prometido... Una tierra... Y ellos estaban en busca de ella... Ok... Venga conmigo... Vamos a ir... Me perdí el pasaje bíblico... ¿Dónde lo encontré? 11... Y leímos el 13... Muy bien... Hebreos 11... Ahora... 7... Hebreos capítulo 11... Versículo 7... ¿Lo tienen? Acá lo tenía... Creo que era... El 14... Vamos a leer Hebreos 11... Vamos a leer Hebreos 11... 14... Hebreos 11... 14... ¿Lo tienen en pantalla? Por fe... Dice ahí... ¿No? Espere que lo tengo acá... Espere que lo tengo acá... No, no... Versículo 14... 11... A lo que te estaba diciendo... 11... 11... 14... Porque lo que estos dicen... Claramente... Dan a entender... Que buscan una patria... Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron... Ciertamente tenían tiempo de volver... ¿Pero qué? Anhelaban una mejor... Esto es celestial... Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos... Porque les ha dado una ciudad... Porque les ha dado una ciudad... Esos estaban buscando una ciudad celestial... Pero en la tierra... Ahora sí... Para que entiendas el contexto... Hebreos 11... Versículos 7 y 8... Por la fe... Por la fe... Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían... Con temor... Preparó el arca en su casa... Para que su casa se salvase... Y por esa fe... Condenó... Al mundo... Y fue hecho heredero de la justicia... ¿Qué viene? ¿Por qué? Por la fe... Ya te estoy dando toda la introducción... Por fe... Noé cuando fue advertido por Dios... Construyó un arca para la salvación de los suyos... Para la salvación de su casa... Ok... Muy bien... Estamos yendo... Estamos yendo... Decirle que está... Estamos yendo... Estamos entrando... Estamos entrando... Por la fe... Abrán al ser llamado... Obedeció también... Saliendo para un lugar... Que había de recibir como herencia... Y salió... Todos sabemos esto... Sin saber... A dónde iba... Usted se imagina... Sale hoy de acá... Y empieza a caminar... Y te dicen... ¿A dónde vas? No sé... Dios me dice... ¿Van a decir que sos un...? Usted lo dijo... Yo no... Y Moisés siguió por años... Moisés... No... Abrán... Siguió por años manteniendo eso... Pero ¿a dónde vas? No sé... Hay una tierra... La estoy buscando... Pero acá está el mapa... El más nuevito... No, no... A ver... No, no... Yo sé que sos Israel... Yo sé esto... Pero acá... No... Estoy buscando una tierra que se me ha prometido... Que acá no la veo... Pero está... A mí se me dice que está... Él se mantuvo firme... En lo que Dios le había hablado... Por la fe... Eso a mí me dice que pase lo que esté pasando... Yo por la fe... Me tengo que mantener firme en lo que Dios me habló... Aunque el doctor me diga... Tenés cáncer... Yo me mantengo firme en lo que Dios me dijo... Por sus llagas... Somos sanos... Muy bien... Por la fe... Habitó como extranjero en la tierra de la promesa... Como en tierra extraña... Viviendo en tiendas Isaac y Jacob... Como correderos de la misma... Versículo 10... Porque esperaba la ciudad que tiene... Escucha esto... Cimientos... Cuyo arquitecto y constructor es... So... Andaban como extranjero... Donde ellos iban... Abraham... Isaac... Y Jacob... Donde ellos iban... Andaban como extranjeros... Buscando el país... La patria... La promesa... Que Dios les había dado... Y no pusieron pie... En ningún lugar... No se afirmaron en ningún lugar... Que ellos no estaban seguros... Que los cimientos... Habían sido diseñados... Por Dios... Porque Dios era el arquitecto de la promesa... Cabe destacar... Que estamos hablando de generales... De patriarcas... Como Abraham... Isaac... Y Jacob... Que conocían el reino de los inmortales... Que caminaban... Y buscaban una ciudad... Y la ciudad no era Londres... Y no era España... Y no era Nueva York... Sino que era... Monte... Sion... Y ahora te voy a decir por qué... Estaban buscando monte... Y sabían que monte Sion... No era otra dimensión... Estaba... ¿Están conmigo? Esto te puede volar la cabeza... Porque creo que... Aún no entendieron... Que aunque es celestial... Y que aunque es una dimensión desconocida... Para muchos... Físicamente... ¿Está en la...? ¿Yo puedo acceder a ella en la...? La Biblia dice que vivían en tiendas de campaña... Sabiendo que no podían tener una morada permanente... Solo estaban buscando... Y necesitaban... Monte... Sion... ¿Se acuerdan cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis? ¿Él estaba en la playa? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde? Ah, pero estaba en la playa... ¿O estaba preso? Juan... ¿Qué estaba haciendo? Vaya y lea de vuelta... Porque para los que para muchos parecían... Que él tendría que estar teniendo un mal momento... Él, aunque para los humanos... Estaba teniendo un mal momento... Cada vez que iba a la isla de Patmos... Era llevado por el Espíritu... ¿A dónde? ¿A dónde? A Montesión... Venga conmigo... Cada vez que Juan estaría en la isla de Patmos... De vez... En vez de estar diciendo... Cada vez que él decía... El Espíritu del Señor... Y vi el monte Sion... Ok... Tengo que adelantarme... Porque no tenemos todo el día... Aún cuando te metan en la cárcel... Vos vas a poder acceder a Montesión... No, dígame... No vamos a la cárcel... Che... Pero usted me entendió, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 22... Ahora nos estamos acercando... Te estoy dando toda la instrucción... Hebreos capítulo 12, versículo 22... ¿Quién lo lee? Grítelo... Léalo... ¿Qué más? ¿Qué más? Él te empieza a decir... Todo lo que hay en Montesión... De todo ese pasaje... Quiero que entiendas... Que Montesión existe... Número uno... No estamos más en la ley... Estamos en Montesión... Que tu espíritu... Tiene una morada... Cuando tu cuerpo está... Durmiendo... Que tu espíritu... Hace trámites... Yo entiendo... Porque hoy no vinieron todos... Lo entiendo... Y estoy... Mire... Porque entiendo que los que están acá... Aunque no lo entiendan... Están diciendo Espíritu Santo... Revelamelo... Hay cosas que como cristianos... Nos estamos perdiendo... Por no acceder en el espíritu... Al Montesión... Hay transacciones... Hay trámites... Hay misterios... Que te están deteniendo... Por tu no entender... Que hay una tierra... Que hay un monte... Que hay un juez... Que hay una corte... Tu vida... Está siendo definida... Por el juez John Smith... Según lo que el juez... Diga sobre mi caso... Según lo que el abogado... Diga de mi caso... Según lo que el doctor... Diga de mi caso... Cuando en ti... Se te ha dado... La habilidad... De acceder... Un monte... Por la gracia... Que allí está... Dios... Vivo... Como juez... Que hay millares de... Ángeles... Que están los primogénitos... Y que tu espíritu... Es hecho justo... Y perfecto... Donde tú puedes acceder... Al trono de Dios... Donde toda batalla... Que vos estés enfrentando... Físicamente... En el mundo natural... Y Satanás... Le ha escondido a la iglesia... Este secreto... Satanás... Le ha escondido a la iglesia... El poder... Que hay... En su hombre... Espiritual... ¿Están conmigo? Alguien diga... Espíritu Santo... Ministra esta palabra... A mi espíritu... Quiero que entiendas... Que el lenguaje... Que están utilizando... En Hebreos capítulo 12... No dice... Cuando las trompetas suenen... Cuando Cristo vuelva por su novia... Cuando... Venga el anticristo en la tierra... No te preocupes... Porque tú llegarás... No, no, no... Dice... Vosotros... En cambio... En el Nuevo Testamento... En el periodo de la gracia... No es que podemos vacacionar... En el periodo de la gracia... Te dice... Hay mayor responsabilidad para ti... En la ley... Un cabrito... O un cordero... Tomaba la responsabilidad tuya... Pero en la gracia... En la gracia... En la gracia... Solo los justos... Entran... Solo los que tienen... Entendimiento... Conocimiento... Identidad... De quienes ellos son... Pueden acceder... Al Montesión... Quédate conmigo... Montesinaí... Mirábamos de acá... Qué lindo como Dios le habla a Moisés... ¡Ay, qué feo! Lo mirábamos desde acá... Pero ahora me pregunto... Ya no está Moisés... Ya no estamos Montesinaí... Ya no hay nube... No hay columna... No hay zarza ardiente... ¿Quién te habla a ti? Si tú no estás... En el Montesión... Donde ocurren las transacciones... En el Espíritu... ¿Quién está transmitando por ti? ¿Quién está a cargo de tu caso? ¡My God! ¿Quién está a cargo... De las transacciones... Que tú tienes que ver manifestarse en lo natural... Pero solamente... Se abogaban... En Montesión... Porque dice... Allí está el Dios vivo... Como juez... Allí hay millares de ángeles... ¿Verdad? Allí están los primogénitos... Y allí están los espíritus justos... Y te está diciendo... Vosotros... Vosotros... Se han cegado... Vosotros... Se habéis acercado... No pidan... Que yo me acerque a ustedes... Vosotros... Se han acercado... Al Montesión... A la ciudad... Del Dios vivo... A la Jerusalén... Celestial... Me pregunto... ¿Cuántas cosas... Pueden cambiar en tu vida... Si te acercaras... A la ciudad de Dios? ¿Cuántas cosas... Pueden cambiar... En nuestra vida... Si nos acercamos... A la ciudad de Dios? Isaías 35... ¿Qué sucede en Montesión? Isaías 35... Versículos 5 al 10... ¿Muchos churrascos? No... Póngase dentadura nueva... Decirle... Espíritu Santo... Ayúdame a digerir esto... Por eso es necesario... Que usted vuelva a casa... Y mastique... Yo aún... Esto lo estoy como que... Oh my God... Pero sentí que era de parte de Dios... Para ustedes... Porque cuando... A ver, a ver... A ver, a ver... Paréntesis... Cuando usted va a hacer homeschool... A sus niños... ¿Cuándo usted? Permíteme usar un ejemplo... De un pastor... Que anda por ahí en Elizabeth... Yo estaba hoy... Ayudando a Tiago... Y cocinando... Y haciendo la palabra... Y Rebequita necesitaba ayuda... En álgebra... Entonces le digo... Amor... Dale... Es bien... You know... Él es mejor en matemática... Que yo para... Sí, la verdad... Entonces... Just... Actúbalo un segundo... Ok, ok... Sí, sí... Y se siente y dice... ¿Qué es esto? Y ella le dice... ¡Álgebra! ¿Qué álgebra es esta? ¡Eso es lo que me enseñan! Esto no es álgebra... ¿Qué es esto? Es chino... Le decía... Porque la manera que a nuestros hijos... Le enseñan ahora... Common Core... No es lo que nos enseñaban a nosotros... Si yo quiero aprender hoy... La forma que supuestamente... Son más fáciles para mis hijos... Tengo que desaprender 40 años... Tengo que desaprender 40 años... De una forma... Que yo hice la matemática... El primer año que usted pone su hijo en la escuela... You have to unschool them... Cuando tú lo pones en homeschool... El primer de seis al año... Tienes que... No suena en español... Pero sacarle la escuela de la cabeza... Porque la escuela está formada... Para ponerlos en un sistema... No para aprender matemática... Entonces tú tienes que sacarle el sistema... Esos están sentados en homeschool... Y ahora hay que comer... Relax... You got all day... Ay... Pero me duele la cabeza... Ok... Séntate 10 minutitos... Relax... Anda a escuchar música... Ahora volvés... Porque la escuela... Los tiene para estar todo el día... Entonces yo tengo que sacarle el sistema de la cabeza... A ellos... En esto es lo mismo... ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Qué sucede en el Montesión? Isaías 35... Entonces... Si abrirán... Los ojos... 35 puse, ¿no? ¿Estoy leyendo eso? 65... Puse yo mal... 65... ¿35 o 5? ¿Entonces se abrirán los ojos? ¿Y por qué me dice que no? ¿Entonces se abrirán los ojos de los ciegos? ¿Y los hijos de los... Y los hijos no... ¿Y los oídos de los sordos se... ¿Lo tienen? ¿Entonces por qué me dice que no? Voy a tener que desaprender todo ahora... ¿Qué dice? El cojo entonces... ¿Lo dice? Saltará como un siervo... Y la lengua de los mudos... Estamos cantando mal esa canción... Orando mal por los mudos... Tiene que hablar... No, porque acá dice... Que la lengua de los mudos... Gritará... De júbilo... No es que van a empezar a hablar de la... No, van a cantar... Van a gritar con júbilo... Porque las aguas... Brotarán en el desierto... Y arosos en el árabe... La tierra abrazada... Se convertirá... En laguna... Y en el secadal de manentiales de agua... Tengo otra versión... En el guardia de chacales... Su lugar de descanso... La hierba se convertirá en cañas... Y en juncos... Allí habrá una calzada... Un camino... Y se llamará... Camino de... San... Camino de... Camino de... Santidad... El inmundo... No... Leo su versión... Usted tiene otra versión, ¿verdad? O yo tengo otra versión... El inmundo no... Yo tengo... No transitará por él... Oh, oh, oh... Ok, ok... Grita conmigo... Hay un monte... Donde yo puedo... Hacer transacciones... En el espíritu... Siempre y cuando... Grítelo... Siempre y cuando... Yo esté en un camino... De santidad... Y no esté un mundo... Porque muchos quieren entrar a la corte celestial... Muchos quieren entrar... Ahora ya se les estaban poniendo los ojos contentitos... Pero acá hay cláusulas... Isaías... Treinta y cinco... Voy a leer tu versión... El inmundo... Dice... No transitará... Por ellos... ¿Cuántos aburridos dicen amén? ¡Ay, gloria a Dios! Treinta y cinco... Ya ahora nos vamos a poner más contentos... Vamos a remodiliar en la presencia de Dios... Versículo ocho... Y habrá así calzada y camino... Y será llamado camino de... Santidad... Me llama la atención como... En cualquier versión que lo leas... Te aclara que va a ser un camino de... No pasará inmundo por él... Sino que... El mismo estará con ellos... El que anduviera en este camino... Por torpe que sea... No se... No habrá allí león... Ni tierra subirá por él... Ni allí se hallará... Para que caminen los... ¿Y quiénes son los redimidos? Y los redimidos de Jehová... Volverán y vendrán a Sion... Con alegría... Y gozo perpuesto será sobre sus cabezas... Y tendrán gozo y alegría... Y huirán la tristeza... Y el gemido... Si el monte Sion... Está en la tierra... Es una dimensión... Donde yo puedo acceder... A través del camino de santidad... A través... Del espíritu... Pero tengo que ser consciente... Que está... Disponible... Para mí... Mirá que atrás... Nos falta... La conciencia del monte Sion... Isaías 65, 20... Dice... No habrá allí niño... Si siguen leyendo... 65... Este sí... 65, 20... Isaías 65, 20... Seguimos hablando de monte Sion... No habrá allí... Ni niño que muera de pocos días... Ni viejo... Que sus días no... Cumpla... Porque el niño morirá de... Cien años... Y el pecador de cien años... My God... Significa que... Si morías antes... Tu cuerpo... Ahora... A partir de ahora... Que tienes esto... Va a aprender... Que se siente estar... En monte Sion... En otras palabras... Yo tengo que entender... Y me llama la atención... Y eso le pasa... Por ser diaconisa... Y compartir... Antes del culto... Cosas... Pero una diaconisa... Que creo... Y la única... No sé si está Belki también... Pero una diaconisa... Que está sentada ahí... Se acercó... Y me dice... Tengo que hacerte una pregunta... Un sueño que tuve... Que me veía en el espejo... Lo voy a decir... Por chumma lo digo... ¿Y cómo te veías? Rubia... Con ojos azules... Que yo sepa... La última vez... Que la chequeé... No es rubia... Y ojos azules no tiene... No, Gabi... No tiene... No, no tiene... Que vos sepas... No... Y me dice... ¿Será que tenemos otro cuerpo en el espíritu? Y yo no quería compartir en la prensa... Pero me viene a preguntar eso... Ok... En monte Sion... Ahora tienes que entender... Que aunque tú te veas físicamente... Hay un espíritu de Laura... De Lorena... De Jacobo... De quien sea... Que habita en monte Sion... ¿Están conmigo? Ok... Deuteronomio 32... Ya cerramos... Ya cerramos... Ustedes se van a masticar esto en casa... Porque lo único que usted se tiene que salir hoy acá... Diciendo es... Estoy hecho de materia monte Sion... Es todo... Mientras vos entiendas eso... Todo lo que te acabo de leer... El Espíritu Santo... Lo hará entendible en ti... Pero mientras vos digas... Estoy hecho de Ecuador... De República Dominicana... De Argentina... De la Chacra... Vas a hacer lo mismo... Pero si vos salís por estas puertas... Diciendo estoy hecho de materia... Monte Sion... El Espíritu Santo hace lo demás... Nadie lo gritó todavía... Ok... Deuteronomio 32... Versículo 49... 32... 49... Acabamos de leer que... En el monte Sion... El niño... Muere a los 100 años... Y si mueres antes... Porque sos maldito... En el monte... Sion... Me decía... Siomara... No era una rubia joven... ¿Viste que vos decías Sion? Sorry... Ya te dije tu nombre... Que vos decías... No era una rubia joven... Era una rubia con experiencia... Y yo le quería decir... En monte Sion... Materia monte Sion... Claro... Porque acá dice... Un niño de pocos días... Recién a los... 100 años... Oh my God... Porque el niño morirá de 100 años... Ok... Decirle al que está... Estoy hecho... De materia Sion... Y aunque a ti no te importe... A mí sí... Porque mira... Mañana me despierto... Con ojo azul... Deuteronomio 32... ¿Lo tienes? Amén... Sube a este monte... Le dice Dios a Moisés... De Abrarín... Al monte Nebo... Situado en la tierra de Moab... Que está frente de Jericó... Y mira la tierra de... Canán... ¿Vio la tierra prometida o no? Moisés no vio la tierra prometida... Sí que la vio... Sí que... No... ¿La vio? No la vio en el Espíritu... La vio... Sube a este monte de Abrarín... Al monte Nebo... Situado en la tierra de Moab... Que está frente de Jericó... Y mira la tierra de... Can... Y te explico... ¿Por qué no fue en el Espíritu? Fue físicamente... Porque le dice... Que yo doy por heredad... A los hijos de Israel... ¿Y qué le dice? Y muere... En el monte... Al cual... Sube... Si Dios no le ordena... A Moisés morir... No muere... No muere... ¿Por qué? Porque él continuamente... Ambistaba... En un monte... Donde se encontraba... Con la gloria... De Dios... Pastora... Pastora... Usted se ve tan joven... ¿Y cómo dice eso? A mí no me da vergüenza decirlo... No es vanagloria... Yo te aseguro... Que he visto gente... En el pecado... Más joven que yo... En pecado... Que se ven de 80... 90 años... Porque están en... Pecado... Pero cuando tú... Tienes un estilo de vida... Cara a cara... Con la presencia de Dios... Que hace... Entonces... Usted debe pensar... Que si Luciana va a la peluquería... Todos los días... A mí me tienen que sacar de los pelos... Para ir a la peluquería... No me gusta... O no... No me gusta ir... Véngase que se hace un desastre... No me gusta ir... Porque he encontrado... El secreto... Y el misterio... De habitar... En la presencia... De Dios... Moisés... Estando cara a cara... Con Dios... Aún con la... El legalismo... Se le tuvo que ordenar... Que... Muera... Se había hecho... In... In... Mortal... In... Se había hecho... In... Mortal... Y tú estás aquí hoy... Teniendo miedo a un virus... Ay pastora... No salgo por... El único día... Que falté un domingo a la iglesia... No vine porque yo no quise... No vine por lo que usted diría... Pastora... Pero usted está en gripe... Se tendría que haber quedado en casa... Pastora... Y mire la tos... Pastora... Y mire la cara... Claro... Porque para mí un virus... No hay nada... Pero usted ganó un virus... Ay... 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 Cuando acá tenemos una persona... Que habitaba en la presencia de Dios... Continuamente... Y se había hecho... In... Mortal... Que se le tuvo que ordenar... Que se... Muera... Go... And die... Tus negocios... Y tus empresas... ¿Cuándo mueren? Cuando tú mueras... Significa... Que nada que te pertenezca a ti... Puede morir antes que tú... Tu matrimonio... Tus final... Significa... Si hay áreas... Ahora... Decí conmigo... Ahora... Ahora que entiendo... No es para... No es para que... No... Ahora que lo entendés... O sea... No, no me veo para toda hora... Pero usted tendría que haber conocido a mi marido... No, no... Ahora que lo entendés... Ahora que fue revelada la palabra... Si algo... Se muere... Físico... Matrimonial... Porque yo no tengo gobierno sobre la vida de otra persona... Ok... Yo no tengo gobierno de la vida de alguien... Si la sangre de Cristo pasa con alguien... O sea... Yo no tengo gobierno de lo que Dios hace con ellos... Y lo que ellos hacen con Dios... Pero lo que yo tenga control... De lo que yo tenga control... Finanzas... Empresas... Matrimonio... Emociones... Amistades... Si algo se muere... Es que no está en Montesión... ¿Qué significa eso, pastora? No está en la presencia... Está en Macy's... Está en Inversiones... Está en lo que sea... Pero no está en la presencia... Ok... ¿Están conmigo o no están conmigo? Y muere en el monte... Al cual subes... De Autonomio 34.7... Willy, si querés pasar... Era Moisés... De la edad de 120 años... Cuando murió... ¿Cuántos años? Sus ojos... Nunca... Se oscurecieron... Ni perdió... ¿Por qué? Ay, no voy porque estoy cansado... A ti te hablo... No voy porque mañana trabajo... Te falta presencia... Te falta presencia... Y no voy porque está lloviendo... Te falta presencia... Porque está lloviendo y yo estoy acá... Y yo tengo cuatro hijos que cuidar... Tengo homeschool en casa... Tengo un ministerio que correr... Tengo un matrimonio que atender... Tengo un pastor que obedecer... Tengo una casa que limpiar... Tengo también ropa para lavar para seis personas... Tengo una perra que me plantaron en casa... Y yo estoy acá... Me pregunto... ¿Tú dónde estás? ¿Lo vemos en internet? No, no... ¿Tú... ¿A dónde estás? No me vengan a hablar de servicio... ¿A dónde... Estás? ¿Dónde estás? Porque para el congreso... Y el sol... Y el verano... Están todos... Están todos... Pero si hoy yo tengo que... Si hoy esta casa estaría lleno... De nuevos... ¿Con quién cuento? ¿Con quién cuento? No, pero estoy cansado... Yo... También... Pero mi espíritu no... Mi espíritu no... Corre mi agenda... Yo le llame... Entre chistes y chistes... Ya le dije a Pacundo... No más hormonal... Ya no me voy a llamar más hormonal... Porque mi espíritu no tiene hormonas... Jamás va a poder decirme... Lo dijo las hormonas... Jamás... Mi espíritu no tiene hormonas... Me pregunto... ¿Dónde estás parado? Entonces... Sus ojos no se envejecieron... Ni perdió su vigor... Su fuerza natural no se había deteriorado... Como cuando tenía 30 años... Ese mismo poder que tenía a los 30... Ese mismo poder que tenía hoy... A los 120 años... Tú tienes 40... 50... Ya estás viendo algunos cambios... Ya tú estás viendo... Yo no, ninguno... El diablo es malo... Alguien grite muy malo... Y te va a hacer creer... Lo que naturalmente... Él dice de ti... Y se va a levantar... En las áreas donde él quiere... Que vos te veas... Caído... Y derrotado... Si es financieramente... Va a tocar tus finanzas... Y tú vas a decir... Y te derrotado... ¡No! Me levanto... Me levanto... ¡Me levanto! Porque yo estoy hecho de materia... Sion... Entonces, profeta... ¿Puede ser... Es verdad que existe una ciudad? ¿Que existe Montesión? Yo sabía que no me ibas a creer... Yo sabía que... Sos muy teólogos para mí... Y que ibas a... A razonar lo que te estoy diciendo... Y quiero decir... Suena bonito... Suena lindo... Muy lindo mensaje, pastora... Pero déjese de embromar... O sea... Sabemos que vivimos en Hillside... Sabemos que vivimos en Rosel... Que vivimos en Brooklyn... Pastora, Montesión... Eso cuando la trompeta suene... En aquel día final... Segunda de Pedro... Capítulo 1, versículo 3... El poder divino nos ha dado... Todo lo que necesitamos... Para la vida... Pero solamente a través del entendimiento... O el conocimiento... No puedo acceder a nada... De lo que yo conozco... Mientras tú lo buscas el otro día... Empecé a hacer cambios en mi vida... ¿Me permite contárselo rápido? Los miércoles... Comencé yo a sacar la basura... Porque entendí que si él lo puede hacer... Yo también lo puedo hacer... Le ahorro... Un mal rato... Igual voy a seguir creando de él... Y dándolo como ejemplo... Pero... Dije... Antes del culto... Agarro el tacho... Saco la basura... Porque hay cosas que puedo hacer... No se me cae la unción... Sigo... Pero me parece... Es como que... De vuelta... No han programado... Con que... Hay que decirle al marido... Que saque la basura... Tiago... Es muy chiquito... Aunque lo está haciendo... Pero... Y ya... Y no voy a... Voy a empezar a sacar la zona... Los primeros tres días... Que la saqué... No se dio cuenta... Como igual no la sacaba... No se dio cuenta... Pero el cuarto o quinto día... Que la saqué... Dice... Che... La basura... Yo la saqué... ¿Por qué la sacaste? Dice... Amor... La vengo sacando... Hace... Varios miércoles... Y domingos también... ¿Y me vinieron asesinados? Sí... Porque lo podías haber hecho antes... Su... Pastor... ¿Sí o no? Sí... ¿Me dijo eso? Lo podías haber hecho antes... Ah... ¿Sí? Ok... Pasó el otro día... Que se fue a dormir... Llegó de acá tarde... Y se fue a dormir... Y se hubo bañajas en shopping... Y ahora tenés dos o mañana... Que se yo... O de la mañana... Que se yo... Que se yo... Se despertó... No voy a decir a qué hora... Pero ese día... No fue espiritual... Pero llegó muy tarde... Llegó a las cuatro de la mañana... De estar acá... ¿Se despertó? No... Tampoco fue tarde... Como a las diez de la mañana... Diez, dieze... Diez, veinte... Y se despertó y dice... Uy... Si quiere ser shopping... Ahora... ¿Qué querés? Y... Bueno... Si hay que comprar... Los sanguchitos de huevo... Que me gusta comer a mí... Toma... Y falta la leche... Toma... Y los cafecitos... Toma... Pero ¿y por qué me dijiste... Que había que hacer shopping? Había que hacer shopping... ¿Cómo? Hice shopping... ¿Cómo? Hice shopping... Con tu tarjeta... Pero hice shopping... Fuimos mitad a mitad... Le dije... Mita a mitad... Pero hice shopping... ¿Pero saliste? No... Lo ordené... Como no tenía ganas de salir... Lo ordené... Pero acá está todo... ¿Qué querés comer? ¿Milanesa con puré? Dale... ¿No me vas a decir nada? Sí... ¿Por qué usaste mi tarjeta? Pero es eso... Tenés que comenzar a desprogramarte... Ay... Jehová de los ejércitos... Y él me dice... ¿Por qué? O cómo... Me dice... Pero eso es una grosa... Algo así me dijo argentino... Dice... Pero hasta los sanguchitos de huevo... Porque yo nunca los compraba... Porque para mí son fake... Pero a él le gusta... Entonces... Hasta los sanguchitos de huevo compraste... Sí... Y eso... Porque te conozco... Y sé que te gusta desayunar... Los sanguchitos... Fake... Bill... 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 Bill Biden... ¿Cómo se llama el otro? El de Microsoft... Son todos fake... ¿Te gusta desayunarlo? Pero yo te lo compré... Porque te gusta... A vos... Porque te... Con... Nos... Con... El conocimiento... te muestra a dónde tú puedes acceder a dimensiones que tú puedes acceder que otra persona no puede acceder según el Pedro 1.3 como todas las cosas que pertenecen ¿tienes esa versión? a la vida como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su poder divino ¿por quién? por su poder divino por conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia según su poder divino nos ha dado lo que nosotros necesitamos ¿cómo accedo al monte Sion? al monte de conocimiento mientras más palabra tú pongas en ti mientras más Biblia tú comas mientras más revelación tú comas más se va a expandir tu conocimiento de esto lo divino lo excelente lo de gloria que tú necesitas en la tierra Juan 11.26 estoy saltando pasajes estoy dando los puntos nada más y todo aquel que vive ¿cuántos están vivos acá esta noche? y todo aquel que vive y que cree en mí y cree en mí no morirá en otra palabra será y ¿crees esto? no lo puse yo lo dice Jesús Jesús le está diciendo a sus discípulos porque todo aquel que viva y que crea en mí será inmortal y los discípulos hicieron tu misma cara y Él les contestó ¿creen esto? porque si no lo creen morirán morirán y no está hablando de una muerte espiritual porque para yo lograr ser inmortal en la tierra debo creer y accionar en cada palabra que salió de la boca de Dios y ni yo llegué a eso lo que te hace a ti inmortal es creer y accionar en lo que Dios ha dicho que tengas que hacer si podemos tocar otra melodía por favor terminamos con esto Ezequiel capítulo 8 versículo 1 en el libro de Ezequiel muestra cómo se puede estar presente físicamente pero ausente en el espíritu y si tú lo crees lo vas a comenzar a vivir Ezequiel capítulo 8 el libro de Ezequiel es muy poderoso el hombre estaba viendo cosas que ni siquiera sabía cómo explicarlas cosas muy poderosas Padre en el nombre de Jesús decreto y declaro que para aquellos que están escuchando en este mismo momento que creerán en esto que todo lo que le pertenezca no morirá en el poderoso nombre de Jesús Ezequiel Ezequiel 8 1 dice en el sexto año en el mes sexto a los cinco días del mes aconteció que estaba yo sentado ¿dónde? en mi casa póngale que vivía en Rosel estaba yo sentado en mi casa en Rosel y los ancianos ¿quién? ¿quién? y los ancianos ¡uh! hablo conmigo y los ancianos de Judá estaban sentados pero Ezequiel estaba en un tiempo donde había esclavitud pero él estaba sentado en su casa cara a cara a los ancianos de Judá estaban sentados y allí se posó sobre mí la mano del Señor Jehová y mire y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor a respeto de bronce revurgente y aquella figura extendió la mano y tomó por las quejadas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del cielo la que provoca a celos tres preguntas ¿dónde estaba? ¿dónde? discutiendo con quién y quién le tocó pero ¿dónde estaba? hablando ¿con quién? con la vecina ¿y quién le tocó? ¿cuántos creen ese pasaje que nos gusta mucho decir y los últimos días yo derramaré mi espíritu? ¿estás listo por eso? ¿vos estás listo para estar en tu casa haciendo arepas y que se te presente Sara? ¿estás lista? ¿y que te diga no hay imposible? ¿por qué va a demandar de ti apagar la radio apagar una emisión porque allí no están los ancianos? hoy me agarré un teléfono y dije ups tenía un montón de llamadas y textos un montón que para mí es primordial estar acá eso puede pasar pero si tú quieres que el Espíritu Santo se derrame ¿o estás listo para dejar tu semana de trabajo una semana? no digas please please ¿cuántos se registraron para el Congreso? tres personas y me dice que sí ya 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 y me dice que sí que está listo para dejar su semana de trabajo pero quiero estar en Montesión qué lindo ¿no? todo regalado ¿y quiere ver la cara? la mano de Jehová sobre mí ¿tú estás listo para dejar tu rutina? ¿estás listo? usted dice que él estaba en su casa con su esposa y sus niños estaban sueltas y allí estaban charlando con los ancianos y vino sobre él la mano de Jehová y los llevó a Montesión que se encuentra lo acabas de leer lo acabas de leer lo acabas de leer entre el cielo y la tierra no dicen las galaxias no dice donde está Pluto Marte y todas esas cosas que no sé si existe pero existe ¿no? no dice y fui llevado entre el cielo y la tierra experiencias que muchos de ustedes van a tener cuéntenmela que yo me voy a creerlas todas todas pastora estaba haciendo arroz con pollo estaba manejando y de repente me estaba manejando aparecido donde tenía que estar pero no sé cómo porque yo fui llevado entre el cielo le sucedió el domingo cuéntame ven ven cuéntame hemos hablado nunca antes te habías hablado en lenguas ven pasa mi familia mis hijos siempre el día de Easter no fue celebración familia la mamá la mamá como 30 primas se reúnen y dije que no yo tengo como un año que no comparto con ella mis hijos me pidieron no todo para mi iglesia cuando yo salga era dos horas yo voy aquí el espíritu conmigo yo era así 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 me tiraba ahí shaking shaking yo llorando llorando y shaking tengo un mes que le dan como switches pero me cogió mi hermana mi hermana andaba no la lleve a la casa me iba a la cabeza me cambió vamos a compartir con el muchacho pero estoy me voy me voy con la mamá y estaba por ahí yo tuve un segundo tiempo manejando a usted y yo así en el carro y yo ni veía yo era como una excesiva se despertaba afuera y yo era aleluya yo empecé a alabar y yo no sé yo era así y yo me veía y yo tenía como una de mi cabeza y yo no sabía nomás arreglado maneja tú yo no le voy a decir que sonrí porque quiero chingar en mi pareja no sé ni cuánto tiempo pasó más que una que esa madre y ahora que fue como que vine en fin y pude salirme y estacionarme era una cosa increíble pasada increíble nunca en mi vida y hasta mi mamá me dice que ella también empezó a sentir algo fue bello cuando llegué a la reunión no podía parar conmigo era hablando de que hasta hoy me pongo bien la tentadera y una cosa bella y no paro de llorar calabo canto es una cosa preciosa preciosa más 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 lo que ojo no vio ni oído yo más esta casa te pide más esta iglesia te pide más vas a tu espíritu el pastor estaba en una equina a la iglesia y me decía vámonos vámonos y una bola así y Jesús dice ya vengo ya viene ya viene me dice no le voy a dar más tiempo y el pastor bajó rápido y la señora como Diana la que estaba con el árabe Rocío iba a entrar a la iglesia y Dios me dijo llévatela llévatela que necesitan gente que evangelice que le voy a dar un tempestillo y Dios ahí y el pastor vamos vamos y todo a evangelizar tenemos que irnos todo a evangelizar wow tremendo fuerte ese aplauso a Dios yo lo creo quiero mirar tu hermosura la mente subconsciente puede seguir trabajando incluso mientras tú duermes cuando tú te vas a dormir y quiero que aprendas esto cierro te prometo cierro con esto me quedan 8 minutos como mamá soy muy flexible muy flexible pero hay algo que en mi casa yo tengo fuerte establecido que yo no me voy a dormir sin palabra sin adoración yo me voy a dormir con la palabra leyendo la palabra hablando misterios de la palabra me voy a dormir con la no me voy a dormir mirando película de terror película de acción película romántica novela no me voy a dormir escuchando adoración me voy a dormir con palabra ¿por qué? ¿alguna vez tú dijiste mañana me tengo que levantar a las 7? pusiste la alarma y te levantaste a las 6.45 y ¡ay! tenía 15 minutos ¿por qué? porque tu subconsciente no duerme tu subconsciente sabe exactamente qué hora es y a qué hora te tienes que levantar por eso cuando tienes que estudiar por un examen te dicen quédate escuchando lo que necesitas recordar porque tu subconsciente sigue transmitiéndote lo que estás aprendiendo o escuchando Einstein o Edison lo que fue Edison se iba a dormir con un bolillo en su mano porque cuando se caía le decía ok ¿qué estoy pensando ahora? porque su subconsciente no dejaba de trabajar tú te vas a dormir jugando play tú te vas a dormir mirando noticieros no pero yo leo no no te vas a dormir escuchando música te vas a dormir hablando de chismento con tu familia ¿qué te dice tu subconsciente? ¿qué dice tu espíritu cuando te levantás? te dice pastora ¿y usted cómo se levanta adorando? porque mi espíritu y mi subconsciente se va durmiendo en el espíritu no en la carne más cuando la pasamos bien con el pastor doblemente en el espíritu claro porque ya no hay nada que te hipoteca debes irte a dormir con palabra palabra y tu espíritu va a seguir ministrando esa palabra durante toda la noche la mente subconsciente no puede seguir trabajando incluso mientras dormimos la lectura bíblica antes de dormir puede influir en nuestra mente subconsciente otro punto no estamos destinados a ir al cielo que suene la trompeta que el lunes hay un eclipse ¿y? aló cumplo 40 años lo mínimo que puede pasar le pedí a Dios que me haga show en los cielos pastora pero un eclipse te escucho lo que estás diciendo ¿y? pero bomba y pero terremoto y cierro prometo es el último pasaje que nos fuimos Isaías 45 17 Satanás hará todo lo imposible para desenfocarte te dirá que tu lugar es el cielo tienes que portarte bien para ir al cielo tienes que dar los diezmos para ir al cielo tienes que congregarte para ir al cielo lo han dicho toda la vida tienes que hacer esto para ir al cielo pero Dios no te creó para ir al ey siete años nada más y después volvés acá lo dice Apocalipsis siete años vas a estar en el cielo nada más y después tenés que volver acá a la tierra que me voy al cielo no fuiste creado para ir al cielo fuiste creado para gobernar acá lo que te lleva al cielo es que no te cuidas y viene la enfermedad viene el cansancio viene el estrés que te y te fuiste pero no fuiste destinado para ir al cielo fuiste destinado para quedarte acá y ganar almas para Cristo acá llevame señor no tu trabajo que vago eh tu trabajo es acá porque una vez que pasen los siete años vuelves y salgas 45 17 pero Israel será salvo eternamente en el Señor no serán avergonzados ni confundidos perpetuamente porque el mundo no tiene fin yo estoy leyendo otra versión 45 de Isaías versículo 17 y reírse la salvo Jehová con salvación eterna no os avergoncéis ni os afanéis por todos los siglos 18 porque así dijo Jehová que creó los cielos él es el Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada yo soy Jehová y no hay otro 19 punto él creó la tierra para que sea habitada la tierra no tiene fin el mundo que hoy tú estás aquí cuanto más feo lo veas más debes activarte como dijo la hermana Dios te trajo a esta tierra para que actives tu espíritu aquí no te trajo aquí para que salgas corriendo te vas a dormir para que tu cuerpo descanse y tu espíritu haga transacciones en montesión pero muchos de ustedes sueñan con que lo están corriendo o usted se está escapando de alguien decir conmigo eso va a cambiar esta noche inclina tu rostra y no estás te habrá parecido una ensalada yo conozco a mi gente hay algunos que dicen wow otros que dicen oh my god hoy la pastora la pifió se equivocó la pastora yo lo único que necesito es que tú digas yo estoy hecho de materia montesión y que es eso montesión es donde habita el dios vivo donde los ancianos de días los primogénitos están donde hay millares de ángeles peleando a mi favor donde habitan los justos hechos perfectos y ponlo a prueba en esto el señor él le dijo porque el que vive en mí y el que cree en mí no morirá pero luego al ver su cara le dijo cree en eso tiago siempre me dice mami mami si le digo al monte que se mueve porque no se mueve porque no lo crees pero como se lo creo no tu subconsciente te dice que eso es imposible pero la palabra dice todo aquel que cree si le dice a ese monte muévete quítete de mi camino el monte se moverá así sólo tú más lo pero no pero más no 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 Gracias por ver el video.